Me voy a hacer sangrar Los labios Pa' que te acuerdes Tú de mí Toda la vida Si esta va a ser La despedida Voy a dejarte Un buen recuerdo Con mis besos Dentro de ti Estarás Llorando Aunque las lágrimas No mojen tus Púpilas Y sentirás La muerte misma Porque ya el tiempo Para ti Se está acabando Cuando amanezca No estaré Ya más contigo Y buscarás Inútilmente De mi presencia Solo tendrás En ti lo amargo De la ausencia Y un despertar Lleno de penas Y de olvidar Te voy a hacer Te voy a hacer Sangrar Los labios Pa' que me acuerdes Tú de mí Toda la vida Si esta va a ser Si esta va a ser La despedida Voy a dejarte Un buen recuerdo Con mis besos Cuando amanezca No estaré Ya más contigo Y buscarás Y buscarás Inútilmente Mi presencia Solo tendrás En ti lo amargo De la ausencia Y un despertar Lleno de penas Y de olvidar Te voy a hacer Sangrar Los labios Pa' que te acuerdes Tú de mí Toda la vida Si esta va a ser La despedida Voy a dejarte Voy a dejarte Un buen recuerdo Con mis besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!